Camina y ve No te embriagan los olores Que el verde campo despide Ni siente que te revive Ni el aroma de las flores Camina y ve A la Roma Camina y ve Camina y ve A la Roma Camina y ve Di mi amado no es verdad Que esta bendita tierra Todo es bello y en la sierra Se respira libertad Camina y ve A la Roma Camina y ve Camina y ve A la Roma Camina y ve Ay, ay, ay Camina y ve Camina y ve Camina y ve A negarlo me resisto, puedo vivir airoso Es el lugar más hermoso, que ojos humanos han visto Camina y ve, para la loma, camino y ve Camina y ve, para la loma, camino y ve